Estamos junto a Carla Pozzi del área de manejo de recursos del Parque Nacional Nahuel Huapi. Han encontrado en estos días, durante el año, distintas especies de carnívoros nativas de esta zona. ¿Cuáles son algunas de ellas? ¿Cuáles son las características de lo que han encontrado hasta el momento? Bueno, buenos días. Hemos encontrado, bueno, nosotros no hemos encontrado, los vecinos han registrado presencia de diferentes especies en diferentes puntos de nuestra ciudad. Y entonces, bueno, un huillín, por ejemplo, que apareció hace más o menos tres semanas atrás, en el kilómetro 4, cerca de Melipal. Y después un puma se ha registrado en un barrio más cerca de Oneli, por ejemplo. Por ejemplo, justo ahora, ¿se acuerdan? La semana pasada apareció un bisón, el lunes pasado, cerca de la YPF, allá en el Ordi y Gallardo. Y, bueno, entonces el registro de estas especies nos hace pensar, bueno, de que los diferentes grupos de carnívoros que están, bueno, y otros también, ¿no? Pueden aparecer otras especies también que están en el parque, bueno, pueden también acercarse a la ciudad por diferentes situaciones que se dan específicas en ese momento, ¿no? Lo importante de contarles a todos ustedes es que, en cuanto vean un ejemplar de estas especies, bueno, es qué hacer uno, ¿no? Es principalmente no correrlo, como pasó aquella vez con el bisón, porque es un carnívoro, puede lastimar a la persona que lo corre y ese animal también puede ser lastimado. Por ejemplo, el huishín, bueno, no lo corrieron, apareció abajo del auto de una persona y esta persona rápidamente se comunicó con nosotros. Entonces, lo importante es que no se asusten, que sepan que es una especie, nosotros vivimos rodeados de un parque nacional, así que esto va a ocurrir naturalmente, ha ocurrido en otros momentos y va a seguir ocurriendo. Entonces, la idea es que ustedes directamente se comuniquen con nosotros, nosotros tenemos un equipo de personas y también tenemos un equipo de rescate de diferentes especies, donde nosotros podemos ir a buscar esa especie y liberarla en el lugar donde pertenece, diríamos. Durante la mañana de hoy han tenido un llamado también para ir a la vivienda de uno de los vecinos, ¿qué es lo que encontraron allí? Bueno, el señor Edgardo, que vive acá en Tiscornia y Morales, nos avisó ayer de que en su jardín había unos huecos, como si fuera una especie de, como una cancha de golf, y bien cerca y que el suelo sonaba hueco, y bueno, entonces, ¿qué pasaba? Y fuimos esta mañana con Hernán Pastore, que es un compañero acá de Parques de la Delegación Regional Patagonia, y bueno, vimos rastros de esa especie, no la vimos porque creemos que es un roedor cabícola, no sabemos qué especie puede ser, pero sí vimos claramente estos huecos que el señor decía entre los rosales de su jardín, así que bueno, estamos ahí a la espera de que aparezca este personaje para ver, bueno, de quién se trata. Por último, la pregunta que seguramente se hacen los vecinos es, ¿por qué en esta época, por qué están viniendo a una zona urbana? Bueno, estamos en septiembre, bueno, ya se empieza a sentir la primavera con diferentes temperaturas a las del invierno, y eso hace que las diferentes especies estén en un momento de dispersión, y en algunos lugares, en algunos casos de búsqueda de territorio, entonces eso hace quizás que se acerquen más al casco urbano que en invierno, que en invierno están en otro periodo mucho más descanso, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que está bueno conocer las especies nativas, ¿no?, que tenemos en nuestra región, y que no sea un susto, sino que sea, bueno, una oportunidad de observarlas y, bueno, de convivir con ellas amablemente. Gracias.